Así es, gracias Evelyn y continuamos dándole seguimiento a esta reparación que están haciendo autoridades municipales aquí en el Boulevard Kennedy a la altura de la intersección que conduce hacia Residencial Plaza. Recordando Evelyn que todo este trabajo que se está realizando en este sector lo ha generado la inundación o el represamiento de agua que se genera y que inunda allá las viviendas de aquella manzana, de esta manzana de la colonia Kennedy. Entonces la tubería cruza todo el boulevard y es justamente en este sector donde se están realizando los trabajos, donde se están tratando de subsanar las fallas para poder rehabilitar este sector. Ayer a esta hora Evelyn solo se tenía habilitado un carril, se tenía habilitado un carril aquí, pero tal como nos informó el personal de la UMAPS a medida fuesen avanzando los trabajos, a medida fuesen avanzando los trabajos iban a tener que cerrar los tres carriles de este boulevard. Y solo mira el enorme agujero que se ha acabado aquí Evelyn, tal como lo decían las autoridades municipales en su momento, no era de soplar y hacer botellas para reparar el problema de estas familias de la colonia Kennedy. Sí, era un trabajo bastante fuerte, era un trabajo bastante grande el que se iba a realizar aquí y pues afortunadamente se están encontrando las fallas que van a permitir que estas 40 familias ya no se inunden en este sector. En esta tremenda excavación que se ha realizado aquí Evelyn, es importante recordar lo delicado que es realizar ese trabajo. Las tuberías madres de agua potable, las tuberías de fibra óptica de Ondutel y de las empresas de telefonía celular cruzan todo este sector de este boulevard. Entonces, y en la parte baja, prácticamente 8 o 9 metros, es donde cruza la tubería que está averiada y que está en mal estado y que se va a rehabilitar en este sector. Esto en cuanto a los trabajos que se están realizando aquí en esta intersección del boulevard Kennedy que conduce hacia Residencial Plaza. Ahora nos trasladamos a la parte baja con el cierre de carriles. Evelyn, y si te tardaste hora y media ayer o antier, de aquí para allá te vas a tardar un poquito más, pero es comprensible. El flujo vehicular de este sector, bastante alto. Mi amigo, ¿y cuál es la orden que les han dado aquí las autoridades? ¿Hasta cuándo van a tener cerrado aquí? Fíjese, ahí, disculpe, es que ahí solo es el portavoz que les paga la información, fíjese, disculpe. Ok, pero bueno, lo cierto es, Evelyn, que están cerrados los tres carriles hasta segunda orden. Hasta segunda orden porque, tal como te lo apuntaba, los trabajos no van a ser tan rápidos porque es un trabajo bastante fuerte, bastante fuerte el que se está realizando aquí en este sector, mucha maquinaria, mucho trabajo el que se está realizando. Y es justamente al fondo la Residencial Plaza, todo esto cerrado producto de esta mega reparación que se está realizando aquí en este lugar. Este exceso, pues, prácticamente clausurado. Hay que decir, Evelyn, que ya se están trayendo aquí algunos materiales también para iniciar el proceso. Hagámoslo con cuidado ahí, pásese, compañero. Para que pueda pasarse para allá, porque ya están trayendo las bolquetas, algunos materiales, para comenzar a tapar estas excavaciones. Pero, pues, por lo que estamos viendo, esto va a durar su buen tiempo aquí en este sector. Porque hay que ir reparando a su paso todas las tuberías. Los muchachos del orden vial tratando de orientar el tráfico vehicular. Y vámonos caminando hasta abajo, porque a esta hora, Evelyn, el reloj marca a las 12 con 20 minutos del mediodía. Es justamente en este punto donde se están cerrando los carriles y donde se habilita el carril reversible de la otra trocha del boulevard. En la parte de enfrente, donde se ven unos bultos de tierra, también están realizando trabajos. También se están realizando trabajos. Entonces, tal como lo apuntaban en su momento las autoridades municipales, la población tiene que tener cierto nivel de paciencia. Porque ya tuve, Evelyn, fin de semana, un domingo. Y el nivel de tráfico vehicular aquí es bastante fuerte. Los trabajos están ahí. Se ha trabajado a doble horario ayer, el fin de semana. No creemos que esto culmine hoy. Y ya te imaginarás tú lo que va a ocurrir mañana. Y vamos a hacer aquí un movimentito. Trate de... Deme la cámara. Para que usted se suba ahí al vehículo, para tirar una panorámica hacia la parte baja. Súbase, súbase tranquilo usted. Olvídele de la cámara. Aquí, esta es televisión completamente en vivo. Y ahí está. Y ahí está ya para tirar una panorámica de la enorme cantidad de tránsito vehicular acumulado casi desde Plaza Miraflores, desde la rotonda de Plaza Miraflores. ¿Qué pasa? Algunos motoristas malcriados, Evelyn, vamos a condenar eso. Que le faltan al respeto a las personas que están tratando de orientar el tránsito vehicular. Y es que aparentemente nos hace falta mucho en cuanto a materia de educación vial. Cada vez que las autoridades tratan de hacer algún trabajo. Mira, ni siquiera respeta este. Muchacho, cada vez que ocurre esto, hay una exhibición. Aquí debería de haber policía. Policía para tratar de controlar a estos salvajes que no respetan a las autoridades, a los muchachos que están tratando de orientar el tránsito vehicular. Porque lastimosamente no tenemos esa cultura. Les faltan al respeto. Si miran que es una mujer es peor. Y mira, aquí el caso. Hace falta policías para que están los conos ahí. Se indicaría que no tendrían que pasar. Pero ya tú miras lo que ocurre aquí en estas Honduras con el irrespeto a las autoridades. El llamado es a la dirección también de tránsito. Deberían de estar aquí apoyando a esta gente. Porque es una exhibición de maleducación, de maleducación vial, la que se puede presenciar aquí. Y bueno, no aquí en toda la capital de la República. Porque lastimosamente no hay educación vial y mucho menos respeto a la autoridad. Y esto es lo que ocurre siempre. Y aquí por lo menos vemos uno que sí está haciendo las cosas como se deben de hacer. Pero lastimosamente, Evelyn, así ocurren las cosas. Así es lo que está ocurriendo aquí en este Boulevard Kennedy. Precaución, calma y mucha paciencia a toda la gente que circula desde Plaza Miraflores hacia la subida que conduce hacia la colonia Kennedy, algunos sectores de residencial Plaza y la Víctor F. Ardón. Cerrado los tres carriles, Evelyn, por la reparación que les hemos mostrado en pantalla. Y lo último, aquí deberían de haber agentes de tránsito apoyando a esta gente. Porque hay unos salvajes que lastimosamente no respetan a los muchachos de orden vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Evelyn, así las cosas a esta hora del mediodía.